El 80% del país en todas las encuestas está apoyando esta demanda y aquí yo tengo el estudio que hice con la Universidad de Chile que yo mismo contraté como Presidente del Senado que fue dado a conocer por el decano de Economía de la Universidad de Chile que lo hizo un grupo liderado por los poblados de Políticas Públicas de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile que es de muy alto nivel, liderado por el profesor Andrés Gómez Lobo que ellos estiman que el costo de la reforma en los distintos escenarios valorizaron las distintas propuestas pero el costo es un costo cercano a los 4.000 millones de dólares por año es decir, dos puntos del PIB por año esto es muy distante a lo que está planteando el gobierno que está planteando un financiamiento en un fondo que primero no tiene mecanismos de financiamiento estable por lo tanto es muy peligroso distraer los recursos que Chile tiene para enfrentar una eventual crisis en estos ahorros que tiene el país para meterlo en un fondo y tener un financiamiento no permanente esto puede generar un sistema deficitario que haría correr en riesgo tal vez unas cosas muy importantes que sí tuvo la consultación que fue su responsabilidad fiscal y entonces el gobierno está proponiendo un fondo de una vez de 4.000 millones de dólares pero para 7 años o sea en el fondo son 500 millones de dólares por año lo que es absolutamente insuficiente solo el costo de la reforma en materia preescolar son 600 millones de dólares como yo pienso que es una reforma tributaria obligatoria y que en este país pague el impuesto los que no han pagado impuesto que este país no tenga traspasado a los sectores medios más pobres la carga tributaria o a los profesionales sino los que han estado permanentes y sistemáticamente eximidos de contribuir de manera equilibrada y justa a la carga tributaria que por lo demás una política tributaria es un instrumento fundamental de igualación de la sociedad siendo Chile la sociedad más desigual del planeta un tema fundamental pero además es muy importante para recaudar los recursos para invertirlo en estas políticas sociales centrales yo creo que es una prioridad pero quiero decir que no es una prioridad solo del mundo progresista es una prioridad que yo he visto planteada por actores como el senador Chaguán como Lili Pérez como Carlos Cantero como Daniel Platosky como Ovalle que es presidente de la CPC como Ignacio Cueto o sea creo que hay muchas personas hoy día que transversalmente no solamente desde un pensamiento de izquierda progresista entienden que la paz social y la posibilidad de apostar a un Chile mejor pasa por hacer una reforma tributaria y eso es muy importante y el gobierno no puede seguir pretendiendo defender y para eso desoyendo a la mayoría ciudadana para proteger los intereses de una minoría que eventualmente sería la que sería tocada por tener que aumentar los impuestos a la utilidad de las empresas este gobierno no puede hacer eso no debe hacer eso y esto nos parece un tema fundamental y por lo tanto el presupuesto que vamos a conocer hoy día a la noche o estos días es clave que justamente incorpore la posibilidad de una reforma tributaria y que sea un presupuesto que de verdad vaya a resolver primero los problemas de educación de 4 mil millones de dólares cualquier otra cifra es una cifra ineficiente no va a resolver los problemas que tenemos va a ser una cifra cosmética y que evidentemente nos hagamos cargo de los dramáticos problemas que estamos teniendo en salud y en vivienda y otros sectores que son estratégicos por eso me parece muy importante generar este debate y esta conversación porque estoy planteando que como debate país y de responsabilidad fiscal es imposible es mentira que puede haber un gobierno con inversión social si no hace una reforma tributaria es imposible que el gobierno diga que va a resolver los problemas de la educación que en parte tienen que ver con estos 4 mil millones de dólares por año sin reforma tributaria eso solamente y que lo que no puede hacer es seguir traspasando y grabando a los más pobres para financiar sus políticas sociales por ejemplo a través de impuestos solapados como son los impuestos a los combustibles que lo pagan los más pobres y la clase media y la clase media son los más pobres y la clase media